Nos plantó todo su poder musical La elite de Zangal Los amigos de Locos por el Claudio Chequen el sistema de sonido Que le pusieron a esta Volkswagen Caddy Es la de trabajo Si fijan pues es una panel La utilizan para transportar mercancías Y aquí le fabricaron un panel Para poder instalar un amplificador Son Magus Un PK1500.1 Para alimentar el par de subwoofers ¿Qué les parece el diseño De la caja acústica Que está entonada a 65 Hz Con un par de subwoofers R10 De la marca Alpine Me dice el propietario Que ese par de subwoofers Se los vendieron ya en una caja acústica Que estaba abandonada Ya está con lama que tenía la madera Y al desarmarla se encontró Ese par de subwoofers La verdad a mi se me hacen Super atractivas Las canastas de estos bajos Y por eso también le aprovecho Poniendo esta ventana Para poder lucirlos Es una caja acústica ventilada Y la tienen trabajada con body Así en color negro Para que aguante también Lo que es el trabajo rudo De la transportación Y aquí vemos los crossovers De un set De dos vías hertz Y un amplificador Cuatro canales De suono También para alimentar Los medios Y los tweeters La forma de conexión Los tweeters Están en pasivo Con los crossovers Y los medios Están en activo Directos Al amplificador Y los tienen ajustados Con los cortes Desde la unidad principal Que es un modelo De Payona Cabe mencionar Que se puso Material insonorizante En las tapas De las puertas Si se hizo ahí El tratamiento acústico Para mejorar un poquito El sonido Es super recomendable Que le pongan Este tipo de materiales A los autos Sobre todo en las puertas Y en la cajuela Para lograr mejores resultados Y los dejamos Con el demo Para que se vean Una idea De cómo se desempeña Y me gustó mucho Por eso es que Decidimos hacerles Este video A pesar de que sea Un vehículo De trabajo La verdad es que Tiene un muy buen Sistema de sonido Dejen en sus comentarios Amigos Que les parece Ese trabajo Que realizaron En una Volkswagen En Cádiz Que se está exhibiendo Aquí en el car show De los amigos De Veteran Friends Al oriente De la Ciudad de México 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 De la Ciudad de México